¿Habían dejado en libertad a estas personas? Contéstenle a los medios. ¿Nos puede dar audiencia, por favor, licenciado? Es por medio de comunicación social. No, claro que no. ¿Por qué comunicación social? Usted es un servidor público y por eso los servidores públicos... Licenciado, también por comunicación social nos tiene que dar la cara. ¿Por qué no nos pone la puerta en frente de la cámara? Porque están invadiendo y no les ha dado permiso y ustedes se están metiendo... Pero necesitamos... ¿Y eso le impide no dar la cara? Todos traemos acreditaciones, conforme a la ley podemos entrar... ¿Cómo se me puso ahorita? No, hasta se levantó bien prepotente y me dijo que no me iba a atender. De la cara y sea valiente, sea valiente, sea valiente, sea valiente, no, sea valiente fiscal. Contéstele, dígale lo que me dijo ahorita adentro. Señor licenciado, como funcionario público, ¿nos va a poner la puerta? No se levantó bien prepotente y me dijo...